70 años necesita una mujer en la región de Murcia para equiparar su sueldo al de un hombre al final de su vida laboral. Es una de las mayores desigualdades que se registran en España. Y si miramos al desempleo, la brecha no es menos importante. El colectivo de la mujer está totalmente descolgado de la recuperación del empleo en la región de Murcia. Y otra de las consecuencias que nos dicen estos datos es que incluso mantienen o amplían sustancialmente las diferencias con el colectivo de hombres en cuanto a la calidad y la estabilidad en el empleo. En cuanto a la inactividad por cada hombre que no encuentra un empleo, hay cuatro mujeres en esa misma situación. También ellas lideran las excedencias laborales para el cuidado de familiares. De hecho, en la región de Murcia, 1.484 excedencias por cuidado de hijo se registraron por parte de las mujeres, en torno al 95,62%, frente solo a un 4,38% que fueron los hombres. Y por si fuera poco, las mujeres lideran los contratos de parcialidad y temporalidad. Los datos los conocemos un día antes de celebrar la Jornada Internacional de la Mujer Trabajadora. En la manifestación que partirá a las 7 de la tarde de la Plaza de la Merced, reivindicarán políticas reales de equidad entre hombres y mujeres.